Ante una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo por el riesgo que tienen jóvenes de cuatro municipios del Urabá antioqueño de ser utilizados por grupos armados, las autoridades anunciaron medidas para contrarrestar la situación, entre ellas un posible aumento de pie de fuerza en esa zona. La alerta temprana fue emitida para los municipios de Apartado, Carepa, Chigorodo y Turbo, según la Defensoría del Pueblo, ante el riesgo que tienen los jóvenes de estas localidades de ser instrumentalizados por organizaciones que delinquen en la región del Urabá antioqueño. Tras una reunión de seguridad, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de la presencia de uniformados tanto de la policía como el ejército. En este año se van a graduar 8.500 hombres de la policía y que van a determinar el número de hombres que van a llegar para estos cuatro municipios. En el desarrollo de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas y Prat, que se cumplió en el municipio de Apartado, se puso sobre la mesa la necesidad de implementar nuevas tecnologías para esta región del departamento. Nos estamos proyectando para estructurar un C4, que es una central de inteligencia, en Medellín con un nodo en el Bajo Cauca y otro nodo en el Urabá antioqueño. De esta forma, los centros poblados serán copados por autoridades y se propone que en los planes de desarrollo se implemente una línea de acción que incentive la oferta institucional para la población en riesgo. Proyectos de deporte, de cultura, de educación y se definió igualmente una línea de trabajo muy fuerte en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que este es un hecho que vemos que es común en todos los municipios de Antioquia. Por último, resaltaron las autoridades departamentales que en Urabá está presente el programa Jóvenes Melos, que con apoyo de la empresa privada acerca la oferta institucional a las personas que han pertenecido o están siendo instrumentalizadas por grupos armados.